Bien, en este bloque vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos para adentrarnos más precisamente en el tema de la arquitectura bioclimática y en particular en el protagonismo que asume la envolvente que es la interfase de intercambio entre el exterior y el interior. Entonces, repasemos el concepto de interfase para poder precisar estos parámetros de eficiencia morfológica. La interfase es el intervalo entre dos fases sucesivas, o sea, es el lugar, situación o punto donde un elemento o fenómeno cambia de estado o situación. Entonces, por ejemplo, los 100 grados centígrados son la interfase donde el agua cambia de estado líquido a gaseoso porque en los 100 grados centígrados se encuentra el punto de ebullición del agua donde se transforma en vapor. Entonces, cambia de estado líquido a estado gaseoso. O, por ejemplo, 0 grados centígrados sería la interfase donde el agua cambia de estado líquido a sólido, es decir, el punto de congelamiento del agua. En la arquitectura, la envolvente del edificio es una interfase donde el espacio cambia de estado. Cambia de estado exterior a interior. Entonces, la envolvente en la arquitectura es una membrana que regula el intercambio de estado entre el interior del edificio y el exterior del edificio, y es por eso que es tan importante. La envolvente en la arquitectura, es decir, esta membrana que regula el cambio de estado, tiene una forma determinada en el diseño en particular. Y esta forma tiene una relación directa con el volumen que encierra. Esta forma expresa que el edificio está utilizando una forma geométrica más o menos eficientes en términos de intercambio interior-exterior. Esta forma envolvente tiene la capacidad de maximizar ese intercambio o de minimizar ese intercambio. Y este fenómeno se expresa en los factores de eficiencia de forma. No todas las formas tienen el mismo nivel de eficiencia en esa regulación del intercambio. Entonces, por ejemplo, comparemos dos situaciones claramente diferenciadas y la forma geométrica que tiene una directa relación con el volumen que contiene, con el volumen que encierra, con el volumen que cubre. Entonces, veremos, en el caso de la izquierda, una esfera de un metro de radio. Esta es la ecuación para el cálculo del volumen de la esfera. Cuatro veces el número pi por el radio al cubo dividido en tres. Para el caso de una esfera que tiene un metro de radio, su volumen será igual a 4,18 metros cúbicos. Entonces, una esfera de un metro de radio contiene 4,18 metros cúbicos. Ahora vayamos a la ecuación del cálculo del área, del área que corresponde a esta esfera de un metro de radio. El área es igual a 4 veces el número pi por el radio al cuadrado. Y eso da un volumen, una superficie de 12,56 metros cuadrados. Resumiendo, una esfera de 12,56 metros cuadrados es capaz de cubrir, de contener, de encerrar 4,18 metros cúbicos. La comparemos ahora con un cubo, un cubo de igual volumen. Un cubo que contenga un volumen de 4,18 metros cúbicos tiene que tener 1,61 metros de lado. Porque la ecuación del cálculo de volumen de un cubo es el lado A al cubo. Ahora calculemos el área que correspondería a este mismo cubo, que sería el lado A al cuadrado, para la superficie de un lado, por los seis lados que tiene el cubo. Y esto nos daría 15,55 metros cuadrados. Es decir, un cubo necesita 15,55 metros cuadrados de superficie exterior para contener un volumen de 4,18 metros cúbicos. Entonces, resumamos la comparación. La esfera cubre 4,18 metros cúbicos con sólo 12,56 metros cuadrados. Es decir, que utiliza sólo el 80% de lo que requiere el cubo. Entonces, finalmente, la esfera resulta un 20% más eficiente que el cubo. Acá se ve claramente como la forma geométrica establece una clara diferencia en la superficie de su interfase que regula el límite entre el interior y el exterior. Ahora bien, es muy difícil resolver problemas de diseño arquitectónico con una esfera. La esfera es la forma geométrica más eficiente en términos de factor de forma porque encierra el mayor volumen posible con la menor área disponible. Y en términos de eficiencia le sigue la hemiesfera o semiesfera. Y esta sí se ha utilizado muchas veces en la arquitectura y el uso más puro corresponde al diseño del iglú esquimal, donde se construye con el material del lugar, con hielo, se cortan bloques de hielo y se construye una hemiesfera que contiene el espacio habitable. Con todos estos conceptos claros, ahora pasemos a los parámetros de eficiencia morfológica que está utilizando el edificio que nosotros diseñamos para la Escuela Especial Nº 3 de Tino Gaste. Entonces, acá tenemos los datos del proyecto. Tiene un área de 1.218 m2, es la superficie cubierta. Tiene un perímetro de 184,72 y tiene un volumen de 4.376. Bien, ahora, vayamos al primer parámetro. El primer parámetro es el factor de forma. Es el intercambio entre el interior y el exterior. Y eso se logra comparando, dividiendo la superficie total del edificio, la envolvente vertical más la envolvente horizontal que es la cubierta, en el volumen del edificio. Y eso nos da un factor de forma de 0.52. Ahora pasemos al índice de compacidad, que es la eficiencia del uso del espacio. Para lograr este índice, se necesita dividir el perímetro de un círculo de igual superficie que la planta, porque el círculo es muy eficiente en términos de relación perímetro con superficie contenida, igual que la esfera, donde el nivel de eficiencia se demuestra en la superficie que contiene un volumen determinado. Bueno, en este caso el círculo tiene ese mismo nivel de eficiencia. Entonces dividimos el perímetro de un círculo de igual superficie que la planta en el perímetro de la envolvente. Y ese índice de compacidad nos da un 70%. Luego el factor de exposición, que es la superficie expuesta horizontal y vertical en la envolvente sin el piso. Y esto nos da un factor de exposición de 1.44. Y finalmente el factor de área envolvente piso, que es la superficie de la envolvente dividida en la superficie cubierta. No olvidemos que la envolvente es horizontal y vertical. Y eso nos da un factor de área envolvente de piso de 2.2. Entonces, el proyecto para la escuela especial número 3 muestra un muy buen índice de compacidad, un 70%. Un bajo factor de forma de 0.52, un alto factor de exposición de 1.44 y un factor de área envolvente del piso de 2.2. Estos indicadores expresan claramente que el edificio está resuelto usando una forma geométrica energéticamente eficiente.